Bueno, que ya ven, ¿no? Que estamos de Semana Santa, que hoy es Jueves Santo y yo estoy aquí, fíjate, con el corazón partido. Por un lado, tengo las fallas. Las fallas que la próxima semana, ya saben, que en Montserrat y en Turís estarán presentes. Y por otro lado, pues tengo grandes amigos de la Semana Santa porque es el quinto año, el cuarto o quinto año que puedo disfrutar de la Semana Santa. Y fíjate, porque me voy a cambiar, vamos a hacerlo más nacereno en el plató, más nacereno, para que vamos a ponernos al color de la Semana Santa. Porque llevo cinco años conociendo un poquito más de cerca lo que es la Semana Santa venir a Valencia. Pues gracias a mi interior etapa en Canal 8 de Valencia, pues llegué un día a la Semana Santa y me encontré amigos, entre grandes amigos, a gente que me enseñó mucho y que me ha enseñado mucho y que me enseña día a día de la Semana Santa. Y entre ellos está muy buen amigo Paco Cedrán, con ese blog EOS, Encuentro y Opinión en Semana Santera, que durante todo el año mantiene viva la llama de la Semana Santa. Y eso es algo dificilísimo, es decir, porque yo tengo la experiencia de detrás de vivir las fallas, día tras día informar de fallas y que la gente esté apuesta de todo lo que ocurre en el mundo de las fallas. Y de esa manera, de igual forma, Paco Cedrán lo hace con la Semana Santa venir a Valencia. Muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches, José. Cansaos estamos porque llevamos una Semana Santa muy intensa, pero por supuesto que a la llamada de los amigos uno acude siempre. Bienvenidos a esta casa, Canal 7 de Valencia. En este caso vive las fallas, pero le vamos a hacer un guiño a esa Semana Santa venir a Valencia porque, insisto, si no conocéis la Semana Santa venir a Valencia, ir y disfrutarla, ir y vivirla, porque es una Semana Santa diferente y, además, donde también participan muchísimos falleros. Por supuesto, estamos en los pueblos marítimos, en la Valencia marinera, y ya sabes que la agrupación de fallas del marítimo es muy grande, pero es que allí, en Grau, Cabañal, Cañamelar, ha habido un montón de gente que aún tiene los trajes de fallero como que dice por medio, les tocó guardarlos enseguida porque enseguida sacan los de Semana Santa. En muchas hermandades comparten las dos fiestas y este año solo han tenido el día 20 para recuperarse. Sí, a mí antes de irme contaban, dicen, tenemos un lío entre trajes de falleras, trajes de vestas o trajes de personajes bíblicos, y sobre todo de los personajes bíblicos, porque tú fíjate la que sea fallerita, o como en este caso que ha estado antes Mari Carmen y Julia, es decir, mezclan el pelo de los personajes bíblicos, porque allí también utilizan el pelo ese postizo, con el pelo de fallera mayor, o sea que, en definitiva... Efectivamente, y hay otra fallera mayor del Cristo del Salvador, una de las tres Marías, también ha sido fallera mayor de su comisión. No me preguntes ahora que no me acuerdo exactamente de qué comisión, ni me acuerdo ahora del nombre, pero ya te digo, las fallas en la Semana Santa interrelacionadas. Y todos los años, el año pasado era Industria, y este año es otra falla, tiene una imagen todos los años de una falla, también fue el año pasado Barraca, quien tuvo una imagen los días de Semana Santa. Fue Serrería, Barraca y Serrería, Santos, Justo y Pastor tuvieron Medinaceli, efectivamente. ¿Y este año? Pérez Berche de Vallivana tiene a la hermandad de María Santísima de las Angustias, a su virgen titular, está allí, en la calle Espadan. En la calle Espadan, que la pueden disfrutar hasta el próximo sábado. Pues, efectivamente. Hasta el próximo sábado podéis ir al Casal, fallero para disfrutar. O sea que, para que os hagáis una idea, esa similitud que tiene la Semana Santa con las fallas, las fallas con la Semana Santa en Valencia. Salvando las distancias. Salvando las distancias, independientemente, lo que decía antes, cada uno poniéndole su lugar en el tiempo, aunque este año, quizás, pues, circunstancialmente han caído tan cerca. Ya sabes que eso es la cosa de las lunas, y la Semana Santa ya sabes que va cambiando, pero afortunadamente no hemos tenido que suspender ningún acto, como otros años, que sabes que cuando ha coincidido San José y Domingo de Ramos y demás, pues entonces ha habido que suspender, o como hace tres o cuatro años, que nos tocó empezar el Juego de Santo por la coincidencia. Pero bueno, el año que viene creo que ya toca otra vez en abril, que a mí me gusta más. Las fallas en marzo, disfrutarlas plenamente. Las ligeras, descansas y preparas la Semana Santa tranquilamente. Efectivamente. En EOS, Encuentro y Opinión de Semana Santero, que EOS es una asociación cultural que, además de ese blog que mantiene vivo durante la llama, siempre lo dice nuestro amigo Paco Cedral, la llama de la Semana Santa durante todo el año, además, pues, obtenéis esos premios de la Escreumarinera. Tenemos los coloquios, que además tú conoces bien y sabes que Encuentro y Opinión Semana Santera, los tres fundadores somos tres semanas anteros de distintas hermandades, como es Juan Güellamo Seiz, hermano mayor de la hermandad del Santísimo Cristo, el perdón, y por tanto, en esa hermandad es donde hacemos los coloquios, Manolo Furio de la hermandad del Santísimo Cristo, de los afligidos, del cañamelar, como yo, y yo de la hermandad de Vestas del Santísimo Cristo, del buen acierto. Con lo cual, nosotros todos seguimos en nuestras hermandades, pero durante el año, pues, esas cuatro o cinco veces que nos reunimos para hablar de lo que nos gusta, y a veces, como dice, entrelazamos Fallas, viene gente de Fallas, viene gente del Corpus, de Moros y Cristiano, de todas las fiestas de San Vicente, y hablamos de Semana Santa y hablamos del marítimo, sobre todo. Semana Santero de Pro, y que, bueno, de momento, ¿cómo está transcurriendo la Semana Santa, Paco? Pues, de momento, estupendamente, porque, ya digo, se van celebrando todos los actos... Con normalidad. Con normalidad, intensidad, y las calles del marítimo están siempre viendo con... Es que, al fin y al cabo, nuestro pueblo marinero siente y quiere su fiesta. La Semana Santa, sabes que es la Semana Santa Marina, y de Valencia es la de nuestra ciudad, no nos olvidemos, pero su entronque es los pueblos marítimos. Entonces, yo invito a todos los valencianos a que, bien esta noche, se acerquen y verán en cualquier casa del Cabañal todas esas imágenes, esta noche, como diría Pepe Martone, la nid de los capelletes, y pasear por esas calles y hablar con la gente del marítimo, como dice también mi amiga Yolanda Damiada, y Jesús con la Cruz, y eso es importante. Y luego mañana, como tú dices, por la mañana, acercarnos al mar donde el delegado de medios de comunicación de Junta de Entralfallera no falla ningún año a ver a su Cristo el Salvador. El Cristo el Salvador, que es la única imagen, que creo que tengo bastante yo, que se acerca al mismo mar. Cristo el Salvador y el Cristo el Salvador y el Amparo también. A partir de las 12 de la mañana. Efectivamente. Uno a las 7, a las 7 de la mañana, entre las 7 y las 8 de la mañana, y el otro a partir de las 12, en esa misma playa de la Malvarrosa, llega la Virgen, que va a hombros, la lleva a pecho, hacer ese homenaje a todos esos fallecidos. Porque no olvidemos que las raíces de nuestra Semana Santa, y somos, hemos sido un barrio pescador, gente que ha sufrido en el mar, gente que se aclamaba a sus Cristos, porque eran trabajos duros. Entonces, la Semana Santa es ancestral, y sobre todo es una tradición familiar de padres a hijos, que vamos pasando, y afortunadamente eso, las personas pasamos, pero las hermandades quedan, actualmente somos 31. Ya sabes que la presidenta de nuestra Junta Mayor es Begoña, que por cierto, este año finaliza, después de su gran labor durante estos años, primero en la Junta de Lorenzo, luego con Pepe Martori como secretario general, y estos dos últimos mandatos, y todo indica, y parece que el actual vicepresidente de la Junta Mayor, Paco Carles, de la hermandad del Santísimo Exeomo, será el próximo candidato. A día de hoy no se sabe si habrán otros, yo creo que no, que se presentará Paco y saldrá elegido presidente. Te puedo contar una curiosidad, Paco en el año 93, cuando yo con Vicente Ballester salió elegido, reelegido en su segundo mandato, en aquel año 93, el otro aspirante era Paco Carles, con lo cual date cuenta, ahora 20 años después... Voy a presentarse. Y será presidente, con lo cual es bonito al final que uno nunca pierda la ilusión, y hablamos de la hermandad del Santísimo Exeomo, que sabes que Paco ahí, qué gran labor, es la hermandad más numerosa, más grande... La hermandad más importante, y fíjate, dicen, hay carpas en Fallas y en Semana Santa, porque si van ahí por la estación del Cabañal, pueden disfrutar de una carpa, de una magnífica carpa, que parece que se haya volado, de veteró, se haya trasladado al descampado de enfrente, pues a disfrutar de esa Semana Santa. Que no tenemos mucho tiempo, pero rápidamente, hay que destacar también el acto de mañana de... Por supuesto, la procesión general del Santo Entierro, pero ya digo, cuando vengan de la playa a ver el Cristo de Salvador, en las cuatro parroquias, los viacrucis, la procesión de los pasos, con las 14 estaciones, son colectivas donde salen entonces las imágenes parroquialmente, y luego por la noche, como tú efectivamente has dicho, la procesión general del Santo Entierro, que recorre las cuatro feligresías, recordamos que empieza en el Cabañal, y pasando por el Grau, termina en el Cañamelar, en el Rosario, y luego dice, viene el Sábado de Gloria, es por la osión de... El Sábado de Gloria, que es espectacular, lo hemos comentado antes, esos platos que se lanzan por la ventana, esos petardos, algo único, y el Domingo de Ramos, que es... El Domingo de Resurrección, que dice, el Domingo de Resurrección, que es el culme, es decir... He dicho el Domingo de Ramos, porque como siempre, son los personajes únicos tirando flores... Tirando flores, Es un acto barroco, colorista, muy mediterráneo, muy nuestro, porque ya digo, las Semanas Santas andaluzas o castellanas no son ni mejores ni peores, son diferentes, pero nosotros somos mediterráneos, y lo tenemos que demostrar, y el color no puede estar, y al lado de ese mare nuestro, nuestro, de Blasco, Ibañez y de Sorolla, pues que valenciano... Porque seguro que hay muchos que no conocen su Semana Santa, y conocen esas castellanas o andaluces, que vean la suya, y por supuesto nuestras fallas, es nuestra fiesta más internacional, y muchos... Yo he sido fallero, de Proeste Atre, de Barraca Columbretes, incluso un año, y por cuestiones, hasta de Conserva Berenguer Mayor, pero yo lo digo, muchos falleros son semanas anteros, y están orgullosos sobre todo, y si son del marítimo, ellos dicen que la fiesta, como mi querido amigo, delegado de Cultura de la Junta Central Fallera, Pepe en Buena, José en Buena, que la fiesta de su pueblo, es la Semana Santa Manilera, y mira si él es fallero. En definitiva, es el sentir, de toda esa gente, de los poblados bonitimos, de ese pueblo, porque yo le digo, que al final ellos son un pueblo, son los últimos, en incorporarse a la ciudad, los últimos, en perder su identidad, como pueblo, y aún la mantienen, en su esencia, de sus calles, en su olor a... Y lo transmitimos a nuestros hijos, lo sabes, lo sabes, que yo a mis tres hijos, lo he transmitido. Que ya saben, que a partir, bueno, que esta noche aún, podéis daros una vuelta, por esos poblados marítimos, ahora tras cenar, y que si no, pues ese domingo, en la jornada de mañana, en la jornada del domingo, y en la jornada del sábado, de resurrección, pueden disfrutar, de esa Semana Santa, pues por las diferentes casas, y también, en los diferentes casales, falleros, que hay alguno, que coge también, esas imágenes, de la Semana Santa. Que toda la información, la pueden seguir, a través de Viva las Fallas, y también, a través, sobre todo muy importante, a través del blog EOS, EOS, opinión, Encuentro y Opinión Semana Santera, ese blog, que dirige y presenta, a nuestro amigo Paco Cedrán, y que, bueno, que corriendo, corriendo bien por aquí, que tenemos a Juanfran, que es el presidente, junior de EOS, el futuro, de la Semana Santa, y la información Semana Santera, que ha querido estar con nosotros, Buenas noches, Juanfran, Buenas noches, invitamos a todo el mundo, ayer a la Semana Santa, Sí, yo, yo invitaría a verla, está bastante bien, salimos, salen un montón de cofradías, Mañana, Viernes Santo, el encierro, invita a todos, el viernes, y el desfile, por supuesto, ¿no? Sí, yo invitaría a todos, que la vieran, que está bastante chula, la Semana Santa, igual como las fallas, Ya ven, que los niños también se lo pasan bien, ¿a que sí, Juanfran? Sí. Y que nada, que no tenemos tiempo para más, que nos marchamos, y a disfrutar de esa Semana Santa, nosotros volvemos la próxima semana, y hablaremos, pues un pequeño balance, de cómo ha transcurrido la Semana Santa, hablaremos también de esas fallas de Turís, Monserrat, y de muchas más cosas, que ya saben, que cada jueves, entre las 9 y las 10 de la noche, tiene una cita inolvidable, en Canal 7 de Valencia, con el mundo de las fallas, nos marchamos. Monserrat